...corazón y vida. Para ello contamos con la colaboración de los chicos de atrás. Para lo de la vida, digo. Bueno, esto es un directo, suele pasar. Ahora vamos a hacerlo bien. ¡Gracias! 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 Pero si te diré, que ya me la morré, te son tus lindos ojos y tus labios, como os te olvidaré. ¡Gracias! Oye, esta canción que lleva al corazón y vida, de esas tres cositas la más te doy. ¡Gracias! Porque yo tengo fortuna, de esas tres cosas me reflejo, alma, yo lazo mi vida y nada más. Ahora vamos a conquistarte, mi corazón para que vente, mi vida para vivirla junto a ti. Ahora vamos a conquistarte, mi corazón para que vente, mi vida para vivirla... ¡Hungo a ti!